Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Si ustedes quieren ser felices, quizás les conviene que se queden con nosotros en estos 20, 25 minutos que va a durar la entrevista. Hoy vamos a hablar con una psicóloga y psicoterapeuta. Vamos a hablar exactamente con Raquel Jiménez. Que hoy va a dar, ya cuando vean la entrevista ya habrá dado una conferencia y la volverá a dar otra a las 7 de la tarde en Asuntos Sociales, arriba al lado de la Cruz Roja, aquí en Arrecife. Ella va a explicar un poco, el proceso se llama Sobre la Felicidad, pero también vamos a hablar de conceptos, por ejemplo, yoga para la conciencia. Cuántas cosas nuevas, ¿verdad? Sin más dilación vamos a pasar a hablar con doña Raquel que seguro que nos va a explicar mucho mejor. ¿Qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien por Lanzarote, te tratamos bien. Hombre, de maravilla como siempre. Un gusto estar en esta tierra tan linda y tan maravillosa. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, pues para la gente, he dado algunas pinceladas, me habré equivocado en el 70%, pero lo que sí es importante, porque a la hora que ven la entrevista sí podrían acudir a las 7 de la tarde, hemos dicho, a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife, al lado de la Cruz Roja. Das una conferencia, se llama Sobre la Felicidad. ¿La gente que acude a qué puede encontrar, Raquel? Bueno, la gente que acude, acude para encontrar muchos recursos para ser feliz, para amarse plenamente y para vivir la vida 100%. 100%, porque muchas veces los procesos de la vida que nos llevan a tener como esos conflictos, esos temas que no terminamos de resolver o de estar a gusto con ellos, esta conferencia te da la posibilidad de darle un toque diferente a lo que estás viviendo. Aceptar la vida plenamente, a vivirla abriéndote a sentir, a ver la experiencia del crecimiento en cada una de las situaciones que se te van presentando en la vida y encontrar muchos recursos en ese sentido, ¿no? En ese sentido de amarse, de conectar con tu ser, con lo que tú realmente eres, con tu verdadero potencial y tu poder personal, ¿no? Todo ese trabajo que te ayuda tanto en estos momentos en los que hay tanto movimiento, tanta inestabilidad, tanto desequilibrio, esta conferencia te va a ayudar a encontrar mucho ese centro. La gente cuando acude a las conferencias que has podido dar, cree, porque casi parece cuando se te escucha, porque todo el mundo quiere ser tan bien feliz, pero luego la gente, no todo el mundo acude a este tipo de terapias, por llamarlo de una manera. ¿Hay desconfianza ante estas cuestiones, no sé si novedosas? Yo creo que cada vez menos, o sea, la gente está muy abierta a recibir y experimentan, a ver qué dice esta persona, a ver qué me puede aportar, y eso es bueno, eso es muy bueno y eso es algo que se está viviendo desde recientemente, ¿no? Desde hace poquito tiempo, porque llevo ya como 11, 12 años, va a hacer que en este trabajo y es verdad que al principio costaba mucho, pero ahora cada vez la gente se va abriendo más. Y para mí lo más importante es que vean que la felicidad no es el objetivo, sino es aprender a vivir la vida. Es que muchas veces le preguntan, ¿y tú qué quieres, qué necesitas, no? ¿Qué es lo que tú aspiras? ¿Cuál es tu objetivo? Y te dicen ser feliz. Y lo ven como un objetivo, no como un trabajo, un camino, un total aprendizaje. La felicidad, tú dices que es el camino, la felicidad es lo que vas haciendo. Sí, es todo el trabajo que yo voy haciendo para cada vez sacarle más partido a la vida, sacarle más partido a mi vida y a mi ser, a lo que como persona, esas capacidades que yo tengo. Y que hay algunas que están latentes, es decir, algunas están más escondidas, otras están más visibles. Y es como sacar a la luz todas esas capacidades que tienes y vivir en esa sintonía con lo que tú tienes plenamente la vida. Y Raquel, parte de lo que tú dices, lo comentábamos antes de empezar la entrevista, también decías que también un poco, no sé si que le damos prioridades a cosas que a lo mejor no debemos darlas, a lo mejor, no sé si era lo que tú estabas diciendo, a lo mejor que le damos importancia a determinadas cuestiones físicas, por decirlo. Materiales, creo. Sí, bueno, es que como comentábamos ahí, en esta sociedad la verdad es que nos han hecho creer en el proceso de domesticación muchas cosas que a lo mejor no las necesitamos tanto. Yo vengo hace un ratito ahora, estaba hablando con el mar y dije, ¡qué maravilla, qué inmensidad, qué lujo! Y por eso me enamoré de esta tierra, porque me fascinó. Y un señor al lado me decía, pero ¿cómo te puede gustar esto? Yo llevo aquí toda mi vida y son 40 años que no piso la playa. Y el de Lanzarote. Y decía, fíjate, que para mí esto es todo una explosión de belleza. Y muchas veces esas pequeñas cosas que tienen que ver con la naturaleza, con el amor entre la gente, la cercanía, sentirte acogida, arropada, todos esos valores, toda esa esencia que muchas veces la hemos perdido por estar pendiente del móvil que necesitamos comprar o la casa más grande o las vacaciones a otro sitio que a lo mejor no estás disfrutando de lo que tienes en este momento. Por ejemplo, una hipoteca, el trabajo, esos son generadores. La hipoteca como que te tiene anclado y el trabajo para pagar esa hipoteca. Pero a su vez el trabajo te va generando una serie de tensiones al día, por lo que sea. O sea, tu empresa ya tiene más recortes, tienes que trabajar mucho, dejas de ver a tu familia, dejas de hacer una serie de cosas, cobras menos o lo que sea. Ahí poco puedes hacer porque, ¿qué haces? ¿Dejas de pagar la hipoteca? Bueno, en ese sentido, hombre, yo no soy de hacer medidas drásticas. Yo siempre es como, desde lo que tú tienes, desde el punto donde estás, hay que ver de qué manera eso que tú estás viviendo puedes vivirlo de una manera más plena, más positiva. Y hacer pequeñitos cambios, y no hay que hacer grandes cambios. Hay que siempre actualizarse, eso sí. Yo siempre pongo como el símil de que cuando tú enciendes el ordenador, hay una pantallita que te dice actualizando, con esto del virus. Y que nosotros de alguna manera todos los días tendríamos que hacer esa actualización. Esa actualización en base a, estoy haciendo lo que quiero, estoy haciéndolo como quiero. ¿Y cómo puedo mejorarlo? Pero sin hacer a lo mejor cambios drásticos, porque los cambios drásticos a veces no garantizan nada. Sino en mi día a día, los pequeños cambios que hacen que yo me sienta mejor, harán un gran cambio en el futuro. Vale. Una de las cuestiones, porque lo comentabas, no ha salido todavía, pero has preparado, has escrito ya un libro, que se llama precisamente Yoga para la conciencia. Yoga para la conciencia, ¿cómo aplicas el yoga para esto, para lo que nos estén escuchando? Bueno, yo llevo ya más de 10 años haciendo, soy profesora de yoga y trabajo en mis clases de yoga con alumnos, también estoy en un cole, allí en Elda, en una ciudad de Alicante donde yo vivo, y doy yoga a los peques en el cole y a los padres también de los peques. Y durante muchos años estaba trabajando como profesora de yoga y me daba cuenta de que mi yoga, o sea, yo combinaba en mis clases muchos recursos de la psicología cognitiva-conductual, afirmaciones, trabajo energético, también de otros trabajos que yo he podido realizar, de psicochamanismo, bueno, diferentes técnicas de terapias humanistas. Yo veía que utilizaba el trabajo del cuerpo, de ejercicios de Hatha Yoga, de Kundalini, de Yengar. Porque, perdona, para los ignorantes como yo que nos escuchen, el yoga, para dar un poco de tal, ¿el yoga cómo hace funcionar? ¿Qué beneficios nos da y cómo lo consigue el yoga? Claro, el yoga de alguna manera es que hay muchas disciplinas, entonces cada una de las disciplinas trabaja de una manera, a lo mejor Hatha Yoga trabaja mucho la parte física de los estiramientos, Kundalini Yoga, que es en el que yo me formé, trabaja más la parte espiritual del ser. Meditar o... Meditar, y Engar trabaja mucho la perfección. Entonces yo, aunque me formé en una, me gustaba siempre utilizar recursos de las demás. Y ese trabajo físico, que es el cuerpo, que ahí es donde está todo nuestro proceso de vida, porque en realidad yo siempre digo que en nuestro cuerpo hay una memoria celular y todas las cosas que nos han estado sucediendo en nuestra vida están grabadas en nuestras células. Luego, si yo trabajo mi cuerpo, lo que voy a hacer es permitir que muchos patrones que yo haya integrado de manera inconsciente de procesos que he vivido de pequeñita y tal, a nivel emocional, todo eso se vaya también moviendo. Por eso también nos enfermamos muchas veces, porque hay como emociones que no hemos podido permitirnos el sacar y se quedar en el cuerpo de alguna manera enquistadas y a veces se producen procesos como de enfermedades como el cáncer o otras enfermedades que son esa manifestación de bloqueos. Entonces el yoga te permite hacer todo un trabajo físico desde el equilibrio, desde nada, para mí yo no estoy en contra de trabajar desde la fuerza y el sufrimiento, todo lo contrario, desde un estado de equilibrio, aplicado a la psicología, que es donde yo ahí enfatizo con el yoga para la conciencia, te da una herramienta muy potente, tanto para el yoga como para la psicología, porque a la vez que estás trabajando ese trabajo físico, a nivel emocional también estás liberando ciertas emociones y se generan estados muy positivos. Muchas veces cuando llegan a clase los alumnos les pregunto, ¿cómo están? y en base a cómo me dicen que están, pues es que hoy me encuentro súper cansado, porque en el trabajo, porque no sé qué, porque mis hijos, en base a eso organizo todo un trabajo para ellos en función a lo que ellos necesitan. Porque es eso, ¿no? Lo que estás diciendo tú, que el yoga es la herramienta, pero... Pero luego trabajo, claro, sí. Vale. El yoga, el yoga, no sé cómo está, porque el yoga ya lleva muchos años, lógicamente en las culturas orientales, lógicamente siglos o no sé cuántos años, pero aquí ya lleva una serie de décadas. ¿Pasa por un momento el yoga como dormidito o está en auge? La verdad que no sé. No sé, para mí es una técnica más de las herramientas que trabajo y pienso que sí que conforme yo he estado viendo la evolución del yoga, ahora muchísima gente está abierta a este trabajo terapéutico del yoga y pienso que está en un tiempo como muy positivo, muy bueno. Pero son a lo mejor, y además aquí se suele hacer la pregunta de que si la crisis ha afectado a esto, ¿la gente en épocas de crisis busca cosas desconocidas o por lo menos que le pueda dar alguna solución? Sí, hombre, la gente busca, busca sobre todo cosas que le ayuden a crecer personalmente y a encontrarse bien. Y para mí, por ejemplo, que el yoga esté en los colegios, como estoy yo trabajando con los peques, desde cuatro años hasta once años, para mí es un lujo y con ellos es un gran regalo porque yo aprendo tanto como ellos de mí. Y el hecho de que esté en los colegios ya dice mucho, ya dice bastante. Y en mis clases, recuerdo que empecé con muy poquita gente y ahora todo el mundo está interesado. Luego, claro, cada profesor te pone su toque. Yo como persona siempre digo, tienes que buscar a una persona que conecte contigo. Y porque la técnica, cada uno tiene una técnica y a lo mejor, por eso yo creé en mi técnica, porque es como que incluso gente que hacía lo mismo que yo, la gente decía, no, pero es que tú haces las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces yo invité... ¿Cuáles son las pequeñas diferencias o las diferencias que lo que exista, lo que tú has aplicado en este...? Bueno, mi manera de trabajar... Si se puede explicar de una manera que podamos entender. Sí, bueno, mi manera de trabajar, tanto la psicología, que trabajo también allí, en Barcelona también hago terapias de manera individual, como psicóloga. Y el yoga parten desde lo sutil, desde lo suave, desde el amor, que casi que ni te das cuenta y llegas al fondo de la cuestión, ¿no? Yo tengo una capacidad desde pequeñita que luego la combiné con la psicología, que es una gran detectora de cuál es la raíz del foco que necesitas trabajar. A partir de ahí, pienso que las cosas se tienen que trabajar con suavidad y con amor, ¿no? No me gustan las terapias de catarsis, sufrimiento. Y eso que yo me formé en Gestalt y, bueno, las catarsis estaban cada dos por tres, ¿no? Y yo lloro, si no sé qué. Y bien, eso está bien, pero a veces desde algo más sutil y algo más suave y como con más conciencia de ti, se pueden hacer verdaderos cambios transformadores sin llegar a estados tan de desequilibrio, ¿no? Esa es mi manera de ser porque es como me gusta mi trabajar. Para la gente que acuda esta tarde a la charla. Y si luego le gusta o le interesa, ¿hay alguna forma de continuarlo? Sí, bueno, en agosto estaré y mi intención es hacer talleres. Yo tengo una página que se llama elpoderdelasemocionespositivas.es y, bueno, me pueden localizar ahí, me pueden localizar también a través de Facebook. Y la intención es venir en agosto a hacer algún pequeñito taller, como también he estado haciendo ahora en Fuerteventura, que era un trabajo chamánico de activar tu guía interior, que es conectar con lo que tú eres en esencia. Y luego, pues, también mi intención es la formación de Yoga para la Conciencia, poder desarrollarla aquí, pues, para finales de septiembre, octubre, que, bueno, quien esté interesado en formarse como profesor de Yoga en esta línea, pues, tenga esa posibilidad, ¿no?, de acudir a esa formación. Seguro. El tema del libro, ¿para cuándo...? El libro está ya registrado y estamos en la parte de las correcciones. En la parte de las correcciones, porque el libro es, pues, lo que te decía, ¿no? De alguna manera, para mí el libro es una carta de presentación de lo que yo soy, porque yo vengo como de una consciencia, desde pequeñita he desarrollado mucho la parte de la intuición y lo que hago es la unión de la psicología y también ese mundo espiritual, que para mí es como algo que no está lejos, sino que es algo muy natural, que forma parte de tu intuición. Y es un estudio que trabaja con la glándula pineal, que explica como muchos de los procesos que nosotros los podemos ver como transpersonales, es algo que forma parte de nuestro sistema, ¿no?, que está ahí. Es esa unión de la psicología y el mundo espiritual, es esa unión del yoga y la psicología y es todo un cuaderno de trabajo de diferentes kriyas que son ejercicios de yoga que te invitan a trabajar tu autoestima, tu poder personal, sanación de heridas del pasado, el trabajo con los ancestros, todo eso, ¿no?, que yo desarrollo en las terapias y que de alguna manera también en el libro, pues, queda registrado, ¿no?, esa parte. Vale. Y hago últimas preguntas. ¿Cómo somos los españoles de felices con respecto a otros países? Bueno... ¿Somos más o menos infelices? Yo pienso que somos mucho más felices. Pero pienso, no, pero pienso que lo podríamos ser mucho más, ¿no?, porque la felicidad no tiene un tope y creo que a lo largo del camino este que hemos tenido de, como yo digo, de domesticación y con todo este proceso de industrialización y esta locura que hemos vivido, fuera de la conexión con lo verdaderamente natural de lo que nosotros somos, nos ha llevado a entrar en estados muy infelices y por eso estamos como estamos, ¿no? A mí me dicen, tú estás en la, de alguna manera, en la profesión del futuro, porque vemos como muchos adolescentes, Ángeles, profesora también, me comentaba de aquí, de Lanzarote, teniendo la playa al lado, pues, deciden coger a lo mejor la maquinita. Uy, para mí eso es un sacrilegio, pero ¿cómo? Si tienen la playa al lado, ¿no?, ¿cómo no van a disfrutar? Entonces, ahí es donde realmente está el problema, ¿no?, de decir, somos más felices que otros puede ser, pero cuidado porque estamos metidos en un círculo vicioso que nos está conduciendo a tener depresiones siendo muy jóvenes, a tomar, pues, antidepresivos, ansiolíticos, que en realidad nos están bloqueando también nuestros propios recursos para crecer como persona y para desarrollar esa felicidad, ¿no?, interior. O sea, ¿tú defiendes más un poco la manera de vivir de antes? O sea, toda esta globalización, la tecnificación, ¿defiendes más los valores del pasado, por decirlo de una manera? Yo pienso que lo que tenemos ahora está muy bien, siempre y cuando no desconectemos de lo anterior y que ahora lo que nos ha pasado es que ha habido una desconexión de lo anterior. Entonces, para mí, el seguir en esta línea, es decir, no, por lo que te decía, no me gustan los cambios radicales. Tal y como estamos, sumado a seguir conectados con lo verdaderamente natural y seguir creyendo en la capacidad del ser humano, que tiene la capacidad de reponerse, de recuperarse, de regenerarse, que no necesita drogas ni necesita otras historias para no sentir, porque tenemos la capacidad de transformar, ¿no? Y el ser humano tiene una capacidad de aguante, de crearse, de volverse a crear, ilimitada. Entonces, estamos como dormidos, nadie nos hace conscientes de esa capacidad que tenemos y que si no la recordamos, pues entramos en un estado de frustración, de depresión muy grande. Entonces, tal y como estamos, sumado a recuperar nuestro poder y conectar con lo que realmente somos y ver la belleza que hay en todas las cosas, que hay mucha, esa es la medicina fundamental para mí. Pues Raquel, lo vamos a dejar aquí. Doña Raquel Jiménez, muchísimas gracias y que la gente lo disfrute también y que acuda mucho esta tarde a las 7 en el edificio de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Recife. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Gracias. Las palabras de Raquel Jiménez, psicóloga, psicoterapeuta, pero también, lo ha explicado, lo ha explicado de una forma también extensa, profesora de yoga para la conciencia, ¿no? También esta tarde a las 7, quienes quieran acudir a Servicios Sociales podrán buscar sobre todo esa felicidad, de eso va la conferencia sobre la felicidad. Hemos estado hablando de esas técnicas, el yoga como base, para luego ir aplicándolo de una manera en la que en estos tiempos tan complicados también puede ser un poco más feliz, seguro que no nos viene nada mal. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde. Gracias.